Cuando dividimos un número por otro, realmente estamos haciendo la pregunta, ¿cuántas copias del segundo número hay en el primero? Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿qué es 6 dividido por 2? Realmente estamos preguntando cuántas copias de 2 hay en 6. Para modelar este cociente usaremos varillas Cuisenaire del entorno Cuisenaire creado por Enrich. Si nosotros deje que esta barra verde oscuro sea igual a 6 unidades, y la barra roja igual a 2 unidades, podemos ver que se necesitan exactamente 3 barras rojas para formar la misma longitud que una verde oscuro. Varilla. Nos muestra que hay 3 copias de 2 de cada 6. Y por lo tanto, 6 dividido por 2 es igual a 3. Ahora para la siguiente parte, se nos pide que hagamos un tren colocando una barra naranja, y una barra marrón juntas de punta a punta. Establezca la longitud de este tren en una unidad, por lo tanto, una entero equivale a una naranja más una marrón. Entonces una naranja y una marrón forman un todo o una unidad. Ahora que hemos definido nuestra unidad, se nos pide que completemos los valores restantes en la tabla. Mirando la tabla tenemos naranja más marrón igual a 1, también se nos da azul igual a la mitad. Vamos a mostrar por qué esto es igual a la mitad y luego completaremos la tabla. Observe cómo se necesita exactamente una, dos barras azules para formar la longitud de una unidad o un todo, que significa que una barra azul es igual a la mitad. Ahora determinemos el valor de una barra verde oscuro y una barra verde claro. Entonces determinaremos cuántas barras de color verde oscuro toma para hacer uno entero. Se necesita uno, dos, tres. Debido a que se necesitan tres barras de color verde oscuro para formar una unidad completa, conocemos una oscura. Varilla verde es igual a un tercio. Ahora determine el valor de una varilla verde claro. Comenzamos determinando cuántas varillas de color verde claro se necesitan para formar un todo. Unidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Debido a que se necesitan seis barras verdes claras para formar una unidad completa, una luz. Y ahora determine el valor de una barra roja y una barra blanca. Comenzamos determinando cuántas barras rojas se necesitan para formar una unidad completa. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Debido a que se necesitan nueve barras rojas para formar una unidad completa, sabemos que una barra roja equivale a un noveno. Ahora para la barra blanca, tomará demasiado tiempo alinearlas y notar cómo se necesitan dos barras blancas para formar la longitud de una barra roja. Entonces, si se necesitan nueve barras rojas para formar una unidad completa. Se necesitarán dieciocho barras blancas para formar una unidad completa y, por lo tanto, una barra blanca equivale a un dieciocho. Pasemos a la siguiente parte. Para la parte 100, se nos pide que usemos esta técnica, y la tabla de valores para responder las siguientes preguntas y estamos dando un ejemplo. La primera pregunta es, ¿cuál es uno dividido por la mitad? En otras palabras, ¿cuántas copias de la mitad hay en una? Y debemos reconocer que hay dos copias de la mitad en una y, por lo tanto, una dividida por la mitad es igual a dos. Si volvemos a las barras, esta es la unidad, observe cómo se necesitan dos barras azules para formar una unidad completa. Cada barra azul equivale a la mitad, esto muestra que hay dos copias de la mitad en uno. Ahora mira tres preguntas más. ¿Qué es dos tercios dividido por un noveno? En otras palabras, ¿cuántas copias de un noveno hay en? ¿Dos tercios? Respondamos esta pregunta usando nuestras barras. Recuerde que un noveno es igual a una barra roja, y dos tercios son dos copias de un tercio. Lo que significa que dos tercios equivalen a dos barras de color verde oscuro. Entonces también podríamos formular esta pregunta como, ¿cuántas copias de una barra roja o en dos barras verde oscuro? Volvamos a nuestras barras y resolvamos esto. Entonces comenzamos con dos barras de color verde oscuro, que es igual a dos tercios. ¿Queremos determinar cuántos un noveno hay en dos tercios? Entonces necesitamos determinar cuántas barras rojas hay en dos barras verdes oscuras. Bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, debido a que hay seis barras rojas en dos barras verdes oscuras, sabemos que hay seis un noveno en dos tercios. A continuación, ¿qué es un tercio dividido por un noveno? En otras palabras, ¿cuántas copias de un noveno hay en un tercio? Usando las varillas podemos hacer la pregunta, ¿cuántas copias de una barra roja, donde una barra roja es igual a un noveno, están en cuatro barras verde oscuro? La razón por la que se trata de cuatro barras de color verde oscuro es porque recuerda, una de color verde oscuro. La barra es igual a un tercio, por lo que tres barras de color verde oscuro serán tres tercios o una. Y por lo tanto, cuatro barras de color verde oscuro serían uno y un tercio. Volvamos a nuestras barras y resolvamos esto. Así que alineemos cuatro barras de color verde oscuro. Ya sabemos que se necesitaron seis barras rojas para formar la longitud de dos barras verdes oscuras. Y por lo tanto, debe tomar doce barras rojas para formar la longitud de cuatro barras verdes oscuras. Avancemos y completemos este tren. Y observe cómo toma doce barras desde la longitud de cuatro barras de color verde oscuro, lo que nos dice que hay doce un noveno en uno y un tercio. Y ahora para la última pregunta que nos hacen, ¿cuál es uno y dos tercios dividido por uno y medio? En otras palabras, ¿cuántas copias de uno y medio hay en uno y dos tercios? Como una barra azul es igual a la mitad, una y media serían tres barras azules. Y debido a que una barra verde oscura es un tercio, uno y dos tercios serían cinco barras de color verde oscuro. Entonces, usando barras, necesitamos determinar cuántas copias de tres barras de color azul oscuro hay en cinco barras de color verde oscuro. Entonces comenzamos con cinco barras de color verde oscuro, que es igual a una y dos tercios, y ahora para determinar cuántas copias de un año y medio hay en uno y dos tercios, determinamos cuántas copias de tres barras azules hay en esta cantidad. Entonces, si tres barras azules es igual a una copia de uno y medio, entonces hay una copia de uno y medio. Observe cómo hay más de una copia de un año y medio, y uno y dos tercios. O hay más de tres barras azules en, cinco barras de color verde oscuro. Parece que esta cantidad es igual a la longitud de una varilla verde claro. Necesitamos calcular cuánto de una copia se compara esta cantidad con tres azules varillas. Entonces determinaremos cuántas barras verdes claras se necesitan para hacer tres barras azules. Entonces se necesita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Porque se necesitan nueve barras de color verde claro para formar la longitud de tres azules. Barras, una barra verde es un noveno de una copia de tres barras azules. Lo que significa que hay una y una novena copias de tres barras azules en cinco. Varillas de color verde oscuro. O hay una y novena copias de una y media en una y dos tercios. Entonces, este ejemplo es mucho más desafiante que los ejemplos anteriores. Así que yo espero tomar un tiempo y analizará este modelo para asegurarse de que comprende exactamente lo que está sucediendo aquí. Entonces la respuesta es una y una novena. Hay una y una novena copias de una y media en una y dos tercios. Espero que hayas encontrado esto útil.